Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Dirigente comunal, empresario, un hombre trabajador y hasta un testimonio de vida. Ese es Don Juan de Dios Madrid, el invitado este martes 11 de julio en el programa Tras las Huellas de la Historia. Disfrute de este relato desde las 8 de la noche. Tiene una vida de lleno en el trabajo, pero los últimos 16 años, ligados a la industria del pan. Son 16 años de trabajo, pero también de disfrutar el trabajo. Yo tengo una propiedad, tengo no, administro una propiedad en San Ignacio de Cajón. Siempre me gustaron las fincas. Yo recuerdo una vez que llegó Ramiro Mata al taller donde yo soy. Me llamamos a la finquita en San Ignacio. Un hombre agradecido con Dios. Y uno ha sido un administrador, Dios le da muchas cosas que administra a uno. Empezando desde la niñez, la vida. Y luego le va dando diferentes cosas para que administra. Y también de aprender a tomar decisiones o elegir. Porque muchas veces yo elegí o mal. Pero Dios es tan grande que le permite a uno reacomodar y seguir. Porque en eso nadie está exento a fallar. En el comercio, en la vida, todos estamos propensos a fallar. Tras las huellas de la historia, martes 11 de julio a las 8 de la noche y el sábado 15 de julio a las 11 de la mañana. Por Televisora del Sur y todas sus plataformas. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Tras las huellas de la historia, martes 11 de julio a las 11 de julio a las 11 de julio a las 11 de julio.